¿Qué es la falta de compromiso? Yo entiendo que antes no se daba con tanta facilidad que un miembro que tenga 40, 30 años en un partido, pues de la noche a la mañana decida irse. Yo ayer dejé muy claro establecido que mi postura es, pues que ahora andamos buscando ser nosotros los candidatos, ser nosotros los beneficiados y no ser nosotros las hormiguitas que van trabajando para que un partido político pueda crecer y ocupar una posición en el Estado más adelante. Y otro de los males que trae esta nueva política o esta nueva forma de hacer política desde mi humilde punto de vista es que cuando un joven o cuando un hombre o mujer ya de mediana edad acumula, pues en el transcurso, esa aceptación, tiene ese carisma, tiene ese liderazgo. Conozco jóvenes que con pocos años han generado un liderazgo bien arraigado en las diferentes provincias, pues comienzan a atacarlos. Y en estos últimos dos, tres meses se está dando un caso con un joven. Y yo, como soy una mujer que juego mucho con que soy una señora mayor, pero la verdad es que soy una mujer joven de 35 años, debo de exponer aquí esta denuncia, muy responsable de mi parte. Aquí se han dedicado algunos políticos a atacar a esos jóvenes que sacaron muchos votos, que tienen aspiraciones porque pueden llegar a ser, pues una sombra para ellos. Y me voy más lejos. Aquí hay un político, lo digo de manera muy responsable, que se está dedicando a atacar a un joven que es regidor, que fue el más votado de Santiago, de todo Santiago, y que está aspirando a diputado, porque hay seis plazas en Santiago. Y como esa persona, ese político, ya tiene pues ese problemita con el líder de ese partido al que pertenece el regidor Bray Vargas, pues se ha dado la tarea a pagar una campaña de descrédito. A pagar una campaña de descrédito. Y yo lo digo con pruebas. Ese político está mandando dinero a comunicadores para que hagan opinión y presenten en sus redes sociales mentiras. Que claro que el regidor Bray Vargas está trabajando un proceso legal en contra de esos medios. Claro que sí, pero mientras eso llega, se sigue diciendo que ese joven que se dedica, además de ser regidor, que su sueldo lo dona a fundaciones, no toca su sueldo, además tiene otras ocupaciones. Tiene una empresa de decoración, tiene una empresa que se dedica pues también a trabajar con diferentes actividades, entre otros negocios que realiza. Entonces, aquí a veces le quitan el ánimo a uno que va creciendo, va desarrollándose, va aprovechando las oportunidades. En las diferentes tribunas. Porque esto pasa en todos lados. Pero aquí se está dando ahora mismo ese caso. Bray Vargas hace unos meses, no sé si ustedes recuerdan, yo lo comenté aquí, estuvo en Colombia, él se dedica a esos negocios de promover, es un influencer, tiene muchos seguidores, es un joven elegante y las marcas lo buscan. Y por eso usted lo ve montado en un jet privado, por eso usted lo ve quizás optando, ostentando algunos vehículos, pero eso es lo que se dedica la gente que promociona marcas y promociona artículos. Y estuvo en Colombia realizando pues una visita para unas inversiones de las criptomonedas en esta empresa de Quantum. Y allí pues fue víctima de un atraco. Aquí comenzaron a decir que eso era de los negocios irregulares en los que está envuelto Abel Martínez, porque inmediatamente lo quieren mezclar al pobre Abel Martínez. Como que la responsabilidad penal no es individual. Entonces, esto que está sucediendo en este momento, además de que debe de ser de conocimiento legal, da mucha pena. Porque no puede ser que un político salga de un partido, tenga un problema con ese ex compañero, y quiera utilizar a una persona cercana, como lo es Bray Vargas, cercana a Abel Martínez, para querer hacer daño con mentiras y pagar una campaña de descrédito con mentiras. Entonces, usted ve estas notas en estos diferentes medios de renombre, entre comillas, pero no tiene quien la firma. Entonces, no hay nadie responsable de esa nota que todo el pueblo dominicano está leyendo y está viendo. Entonces, este mensaje que nos envían a nosotros es incómodo, señores. El mensaje que nos envían a los jóvenes es, no pueden sacar la cabeza porque se la vamos a cortar. Si te destacaste como regidor y fuiste el más votado de Santiago, si tienes aspiraciones a diputado como la tiene Bray Vargas, te vamos a cortar la cabeza y de paso, pues le hacemos daño a tu líder Abel Martínez. Entonces, así no, con estos bajos elementos de política no se crece, no se desarrolla. Yo estoy clara que hay todas las estrategias y las tácticas bajas se utilizan en la política. Es una ciencia bastante interesante donde tú puedes apoyar, aportar, y donde tú puedes ser parte de la transformación de un país. Pero tristemente, la realidad es que también tú puedes ser parte de la destrucción de un joven, de un hombre o mujer de trabajo, simplemente porque tú estás en el medio. Entonces, este político, que yo tenía otro concepto de él, está pagándole a los diferentes comunicadores y medios impresos, escritos, medios digitales, para que publiquen notas diciendo que este joven Bray Vargas está involucrado en una red de estafa. Cuando él simplemente estaba como influencer, es lo mismo que a mí, venga y se me acerque una marca y me diga, ponme eso en tu Instagram. Yo no tengo la cantidad de seguidores ni la influencia que tiene Bray Vargas. Pero yo no tengo que ver con la parte económica, legal de la empresa, que me contrate a mí como influencer, que quiera que yo haga el marketing de esa empresa. Entonces, es muy bajo, es muy triste, uno desde aquí que aspira a poder comunicar información valiosa, tener que decir que políticos de renombres, políticos ya con más de 30 años en el ejercicio, se dediquen a estas prácticas bajas. Esta campaña de descrédito paga por este político en contra de Bray Vargas es para también hacer daño a Abel Martínez. Y aquí todos sabemos cuál es el político. Ya legalmente, Bray va a proceder y va a pedir explicaciones a estos medios que ponen una nota de manera irresponsable, sin que nadie la firme, y dan una información sin que nadie se haga responsable. Entonces, si nadie la firma, es el medio el que debe de responder por las mentiras. Finalmente, para terminar el gobierno de la tarde, nuestro compañero Elvis Lima nos está dando una primicia que tenemos que compartir aquí, en la Z101. Acabadito de salir el ranking 2022 de las 50 ciudades más violentas del mundo. Bienvenido, escuchen esto, don Bienvenido. Bienchi, doña Isabel, aquí tenemos nosotros la primicia del ranking 2022 de las 50 ciudades más violentas del mundo. Y vamos directamente a decir cuáles son. La primera, Colima, en México, 601 homicidios por 330.329 habitantes. La tasa de homicidios es de 181.94%. La segunda ciudad más violenta del mundo es Zamora, también en México, con 552 homicidios por cada 310 habitantes. La tasa es de 177.73. La tercera ciudad más violenta del mundo es Ciudad Obregón, de México, también, con unos 454 homicidios por cada 363 habitantes. Y tiene un 134.62%. La cuarta ciudad más violenta del mundo es Zacatecas, también en México, con unos 490 homicidios, 363 habitantes. La quinta ciudad del mundo más violenta es Tijuana, en México, con 2.177 homicidios por cada 2.070.000 habitantes. La sexta ciudad más violenta del mundo es Celaya, con unos 740 homicidios por cada 742 habitantes. La séptima, todo esto es en México, señores. La séptima, escuchen esto, los siete primeros son de México. Es Uruapan, en México también, la séptima ciudad más violenta del mundo, con 282 homicidios por cada 360 habitantes. La octava ciudad más violenta del mundo es New Orleans, en Estados Unidos, 266 homicidios por cada 376.000 habitantes. La novena es Juárez, y volvemos a México, con 1.034 homicidios por cada 1.527.000 habitantes. La posición número 10 corresponde también para México, y es para Acapulco, porque allí se dan unos 513 homicidios por cada 782.000 habitantes. Está Brasil, en la posición número 11, Mosoró, con 167 homicidios por cada 264.000 habitantes. Está Haití, en la posición número 20. Esta es una primicia, estos son unos números que acaban de salir, el ranking de la seguridad, justicia y paz del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal. Es una primicia que damos en el gobierno de la tarde. Y ahora continuamos con informaciones valiosas, porque la Z101 se engalana con nuestra biblioteca humana. Ahí tenemos a una persona con capacidad de respuesta, con información, pero sobre todo con ese feeling, ese cariño que le pone siempre Don Álvaro al velo. La hora de Don Álvaro a continuación. ¡Suscríbete al canal!